El día de hoy 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 Así soy un root boy Con sangre de cowboy El día de hoy Pa' la calle voy Pa' la calle voy Ellos saben ya Así soy un root boy Con sangre de cowboy El día de hoy Pa' la calle voy Pa' la calle voy Pa' la calle voy Pa' la calle voy Gracias por ver el video.